Bien, vamos con el título sinónimos y antónimos, chicos. Una vez más, le doy la bienvenida a nuestra clase de razonamiento verbal. Hoy estamos catorce de agosto del dos mil veintitrés. El tema que vamos a trabajar es sinónimos y antónimos. ¿Listo? Sí, profesora. Hola, Jalen. No te preocupes. Vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a trabajar el tema sinónimos y antónimos. Por eso decía que era muy importante el día de hoy traer su diccionario. ¿Ya? Y si no, vas a explotar a tu cerebro hoy día. ¿Listo? Si no lo explotas, me avisas y yo te lo exploto contra la pared. La piel se ríe, dice. La mí se pasa, dice. Muy bien. ¡Vamos, chicos! Hay que reírnos un poquito. ¿Has reído? Ya, pero primero voy a explicar la clase y después ya seguir. Bien, nos dice sinónimos y antónimos. Prestamos mucha atención, por favor. Nos dice que los sinónimos son palabras que tienen significados iguales o parecidos, como por ejemplo, rápido, veloz, lindo, bonito, esconder, ocultar, estudiante, alumno. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Suave, áspero, lindo, feo, pocos, muchos, abierto, cerrado, blanco, negro, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Vamos a trabajar entonces el día de hoy ejercicios de aplicación. ¿Ya? Para el día de hoy tenemos, nos dice, indica cuál es el sinónimo de la palabra subrayada. Acá van a copiar. Presta atención. Colocamos ejercicios de aplicación. ¿Ya? Primero no me vayan a copiar. Primero vamos a trabajar acá en pizarra. Nos dice, el profesor respondió a los alumnos. Perdón, el profesor reprendió a los alumnos. La palabra subrayada es reprendió. Vamos con Salvador. Alternativa A, sorprendió. B, amonestó. C, retribuyó. D, apenó. E, encomió. ¿Qué alternativa será? Sinónimo, dije. Encomió. ¿Qué dice Palma? La A, sorprendió. A, sorprendió. B, amonestó. C, retribuyó. C, retribuyó. D, apenó. Y E, encomió. ¿Apenó? ¿Qué dicen los demás? Alternativa B, amonestó. Número 2. No te enredes con ese problema. La palabra es enredes. A, desarrolles. B, embrolles. C, apliques. D, quites. Y E, engañaste. Va para Alixa. ¿Alguien que tenga la respuesta? B, embrolles. Muy bien, Abriel. Número 3. El incendio ocurrió por negligencia de los vecinos. A, descuido. B, inteligencia. C, tontería. D, urgencia. E, culpa. Yailen. ¿Cuál será la respuesta? Descuido. Descuido. Muy bien. Tres. Alternativa A, descuido. Cuatro. Número 4. Nunca trabaja. Es un holgazán. A, vago. E, errante. D, nómade. D, descuido. Y E, perezoso. Salvador. A. A, vago. Muy bien. Sí. Número 5. Con él se puede conversar de varios temas. Es muy erudito. A, tenaz. B, E, doctor. C, hablador. D, doctor. Y E, partero. ¿Abriel? Hablador. Muy bien. Número 6. En este restaurante te atienden con celeridad. Fabricio. A, apuro. B, aprisa. C, des... Perdón. Displicencia. D, prontitud. Y E, cortesía. C, displicencia. ¿Qué dicen los demás? La B, aprisa. Muy bien, Palma. 7. Papara Celeste. El proyecto que presentaste ha sido revisado minuciosamente. A, ordenadamente. B, distraídamente. C, pérpicazmente. D, apresuradamente. Y E, meticulosamente. ¿Cómo? A ver. Primero Celeste. Para mí la... La 7. La B. La B, distraídamente. No. Alternativa, chicos. Todos. Alternativa. Apresuradamente. La E. Si hablamos minuciosamente. ¿Cuál sería? La E. La D. La D, apresuradamente. D, de dedo. La E. La E. La E. Meticulosamente. Es cuando tú... Es como Miss Dayan, cuando revisa los... Revisa tu cuaderno y estás revisando el punto, la coma, la tilde. Entonces, uno dice minuciosamente porque se fija en el más mínimo detalle. ¿Listo? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que es sinónimos y antónimos. Vamos a trabajar todo lo que es sinónimos. Vamos a trabajar todo lo que es sinónimos. Vamos a trabajar todo lo que es sinónimos. Gracias.